Ah, buenas y eso, bueno, se me buggeó el PC y bueno, tardamos Mátalos, 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 no, perdí tres minions Bueno, esta web es lamentable, sin más, liada Bueno, sin más, Akali, vamos a probar cosas, vamos a ir full AFK Porque Akali ahora en el early es una mierda, pero la buffaron luego más adelante A ver, pasa algo curioso Resulta que la E de Akali ahora mete 400 y pico de daño Y estaba haciendo cálculos y por lo visto la E de Akali es la habilidad más rota del juego Así que vamos a probar, ¿no? A ver, este me gana pulo porque no he pillado los minions del early que baja Y nada, la Akali nueva funciona mucho mejor en late En early, el early de la Akali esta no me agrada demasiado Pero luego entre el escalado que tiene y todo ese tipo de cosas Hace cosas muy chulas, hay que admitirlo Lo que vamos a hacer va a ser algo muy raro Que va a ser no subirse la E, digo la Q Y lo que vamos a hacer va a ser subirnos completamente la E Porque aparentemente ahora la E está rotísima Y la... bueno, la Q sigue estando ok Pero la cosa es la E porque pese a que puedes juguetear con... Con la energía y todo eso Es que no, no tengo por donde hacer nada Pese a que puedes jugar con la energía y todo eso Lo que pasa es el tema de la... de que tiene mucho daño Así que voy a probar a subirme los 5 puntos en la E A ver que montamos Y poco más Cuando pegas los 2 golpes de la E y luego usas la W La idea es que te hagas invisible y que puedas booster gente Tirando 2 veces la E, muchas veces Cosas malas de esta build No tienes limpieza de jungla apenas Y digo limpieza de jungla no hay que ver, limpieza doleada Y obviamente... Entrades pues no te quedas muy bien que digamos Pero estamos aquí para experimentar Así que no pasa nada Hay que probar, ¿no? Pabase nomás Man, ¿sabes qué? Voy a pillar esto y esto ¿Por qué me lo pillo así? Porque estoy muy mal Y alguno me dirá Bueno, la Dora no te vale de nada porque te da mana No, pero da lo mismo el mana Porque me da vida por cada vez me quemato Así que adentro más Así que bueno A subirse la E De eso va el... Bueno, la... No es una build nueva ni nada del estilo Sino que... Son experimentos que estoy haciendo Dejámoslos así Dejámoslo así Y la idea de esta build Va a ser buildearse la máxima cantidad De reducción de enfriamiento posible Y con eso... Con eso vemos cositas Va a ser un problema esto Porque... Le metí como 300 con una E, man Está muy rota, sin más El tema de la E está muy broken Dejámoslo así El resto de habilidades son una mierda Por lo visto Pero la E está giga broken Así que nada Poco más Esta loca me mata Igual No he hecho nada Solamente he metido E Le he metido dos golpes Y prácticamente... Y le gané el trade Es que es una locura Es una locura la cantidad de daño que tiene la E Mete 400 Soy... Soy level 5 Y mi E mete 400 Creo que no sois conscientes De lo estúpidamente broken que está Voy a hacer algo de Roma A ver si sale algo Y nada Poco más en verdad Bueno Mala cueva Y nada Había que hacer el try Más que nada Porque olía bastante Que iba a haber una fight Así que tiro TP Para salvar lo que pueda Y bueno No ha valido de nada Pero no es como que haya sido No es como que haya sido un teleport troll En el que digas Boaman has troleado con ese TP No Sino que Simplemente la situación No dio nada No dio ninguna recompensa Pero No me quejo Sinceramente Estamos bien Dame ese minion Me quiero ir Listo Gracias Vale La idea es ir full reducción de enfriamiento Y subirme Así que A ver que se monta Man Esto está giga broken No tengo energía Man Este campeón está giga broken No 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 tiene sentido Oye Acabo de darme cuenta De que no Se lleva un buen rato Sin oír el juego Así que Mi fantástico editor Va a agarrar Y voy a Espero que haya puesto música De fondo el culiao Porque soy un idiota Acabo de darme cuenta Pero bueno Eso Man Se me nota mucho El tema De no tener Energía para la Q Pero Mi E mete tantísimo Que no tiene jodido sentido Vale Es que realmente Es eso Es Buildearse Toda la reducción de enfriamiento posible Y de ahí en adelante Ver Ver las cosas Porque ves En plan Si le hago los trades así Le voy a ganar todo el rato Así que ok Vale Aquí tengo la gran pregunta ¿Me merece la pena subirme la Q o la W? Porque antes de la Q Se subía la La esta Pero Solo me da velocidad de movimiento y duración No Subirse la Q nomás Ok Y nada A seguir Andamos tranquilitos No debería tener ningún problema con nada Y Y nada Lo único que quiero es estar Ya Así Estoy notando que subirme la E Si que me aumenta Ah no 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 sé por qué leí 60 60 de energía en la E Pero no 60 de energía Estamos bien Se murió solo el Malphite Se murió porque le apeteció Porque no tiene otro sentido Ok Bueno Por mí Perfecto No me voy a quejar Oye Al fin y al cabo Es en parte lo que busco Man Me gustaría que la skin de KDA Tuviera otras jodidas frases En plan de frases de Ay estoy reza Bueno de reza todo Mira que chulo perra soy ¿Sabes? No en plan Por favor eh Hay pelea por arriba Pero es que no me importa Lo único que quiero es acabarme este ítem Necesito urgente el ítem Porque quiero reducción de enfriamiento Quiero empezar a buildearme Mucha reducción de enfriamiento Para Para ver si la idea de mi build Tiene sentido o no Simplemente por eso Vale Está base Es que me puedo quedar un poquito más Aunque sea un poco más arriesgado Lo único que quiero es acabarme el ítem Lo repito Y lo seguiré repitiendo En el momento en el que me acabe el ítem Ganamos Espero El problema es que La E La Kali No siempre se utiliza Para meter daño Sino que muchas veces Se utiliza para hacerla Para tirar la inversa Hacer engage Y de esa forma Meter Meter daño de otras formas Meter daño con las Qs Y yo estoy básicamente Vendiendo todo eso A cambio de 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 Bueno Bueno que estoy vendiendo todo eso A cambio de De reducción de enfriamiento Y daño con la E Así que Está bien Me llego para el ítem Alguien parece Para ser una tontería Porque di chat town Pero es que no me importa Porque quiero el ítem Así de simple Vale ¿Sabes qué? Voy a tirar TP Porque quiero empujar la wave Y luego voy a tirar para abajo Vale Pues ya tengo primer ítem Ya tengo Un poco bastante De reducción De reducción de enfriamiento Un poco más Ahí estamos De momento Me está gustando El tema de la Kali 9 Y la E Estos son 700 de daño Son 700 de daño Solo con la E Solo metiendo Doble E Ni meter la Q Ni meter la W Ni meter nada Es 700 de daño Así que Está curioso Bueno Pero tengo que pegarla Obvio Si no la pego No una mierda Vale Otra cosa que estoy notando La E El cooldown de la E Cuenta en el momento En el que la tiro No en el momento En el que me voy Para adentro Así que solamente Es tirar E Y Cosas Así que Esto quiero De normal Este ítem No me lo haría con Akali Pero me lo hago Bueno El caso Que eso Este ítem con Akali Normalmente no se buldea Porque lo que estás buscando Es el tema de De No No te interesa la reducción De enfriamiento Porque Simplemente no te dan La energía suficiente Para poder hacer cosas Pero A mi me es Bastante irrelevante Si tuviera ultimate Entraba y la mataba De hecho Bueno que No te interesa Spamear Te interesa Yo que sé Tener más daño Pero como estoy Haciéndome una build Solamente para spam La E Pues en mi caso Tiene bastante sentido Y no tengo nadie Estoy tocado Y este pago Se está metiendo Y ojo Que saca doble No saca una Pero En plan Wow igual Oye no me quejo Está bien Pero eso Tener Mucha reducción De enfriamiento Y spamearla De lo máximo posible Son 717 de daño Claro En plan Cosas malas De esta build Necesito meter daño Para Murió Está muy La doble Es un desbalance Total En plan Alguno dirá Bueno Miso No combaste bien Con Akali Podrías haberlo hecho Mejor Cualquier puta mierda Y probablemente Tengas razón Pero es que Acabo de ver Como le he metido Dos S al Jax Y en vez de meterle Lo que antes Creo que eran Como 300 de daño Le he metido Como 700 Y solo tengo un ítem Así que lo siento Si me parece Un desbalance Muy abusivo Si se mete Bueno Tenía que intentarlo Es que tengo que entrar Con la E Con esta build Ese es el problema Que alguno me dirá Bueno Misa Puedes meter la Q Y más cosas Y es como Si Pero es que No me interesa Lo que quiero con esta build Es meter la doble E ¿Ves? Porque con la doble E Todo mi daño Se basa en la E Ese es el problema Es una build Para tontos Es darle a la E Y luego darle a la E Por lo menos He con una kill Porque me veían Mega muerto Pero bueno Ahora la cosa es También pensar En cómo Aumentar el daño De esta build Porque vale Meto E Y one choteo Pero Como que poco más Igual Tengo más movilidad Que el resto de Akalis Por el tema De que puedo Swamear la E Sin 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 mucho lío Voy yendo A ver si consigo algo Pues ole Oye Aquí el sencillita Y no hace poco Esta cosa Y punto No mato Lo mata Tiene R R Nice Está bien Está bien Estoy jugando El limit No me importa Lo único que quiero Es hacer E E E E E E Y matar Y listo Y ya está No me importa nada Un poco fail Pero está bien Ha sido doble Doble Y Y dragón Ojo No tiene mana Quizás se la saca El Yasuo Se la saca Se la saca Que no tiene mana El otro Bueno no No se la saca No de hecho De hecho fue un poco fail Man voy a mutear a esta gente ¿Por qué siempre que me reconocen Me bokean en el chat? ¿Por qué la gente es tan estúpida? Es que la E no cuesta mana Eso es lo que noto Digo La energía Es como A ver técnicamente 50 Pero es tan irrelevante La energía que cuesta Uy si pelea Sus epitafios serán Mis nuevos mantras Bueno A la cuea Tendría que haber tiado la E En medio 5 con 26 Es que Saltar una pared cada 5 segundos También está ok No man Lástima Pero está bien creo ¿no? No porque está el Jax y el Lucien está acá arriba Está agarrando la Riven Y se está quejando De que nos estábamos pegando Los tres contra el Tange Cuando estábamos Completamente soñados Es como Nos soñaron Colia ¿Por qué te pegaste Si nos soñaron? No es culpa nuestra En plan Es culpa nuestra Que estábamos los tres siendo soñados O es culpa tuya Por haberte metido mal Uno pa' tres Es como Que wea Man También tengo que pensar En el combo De este personaje Para meter la doble Digo la E Porque Mi combo El combo de Bueno De Akali normal Me complica Pero Creo que me complica Porque soy malo No porque no se puede hacer No se trata de matar Si no detienes Karen Así es La venganza es dura Las normas Te limitan Déjselas a alguien Que las necesite Bueno Bueno Vale Al menos Cosas que me han quedado Claro Mi teoría no es loca No es una locura No Porque Yo estaba pensando Que quizás Simplemente Me inventé una cosa Muy estúpida En mi cabeza Y no iba a funcionar nunca Pero ahora que la estoy jugando Está fuerte Esta wea Está fuerte Está bastante fuerte El tema de la E Tengo que practicar El combo con la R Y la E Pero Si lo consigo ¿Ves? Ese es el combo Que estaba buscando Ok Jejejeje Jejeje Jejeje Está buena esta wea Me gusta Me parece Mucho 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 Más divertida Que la wea Da Kali normal Yo que sé Voy Cinco Cuatro Bueno Minions gap Jejeje Ok Esto es muy locura Porque estoy Haciendo cosas Muy a ciegas Bueno Salió bien A su manera Ok Nada Pillar esto es demasiado greedy Si fuera extremadamente bueno Con Akali Yo Si fuera Un Akali Player 10 de 10 Iría ahora mismo A por el este Y destruiría A todo el mundo Pero como soy malo todavía Me buildeo normal Y ya Igual El tema De que la Q cueste 70 En late game Así que puedo Spamearla Cuatro veces Con la W Y está Interesante también Oye Me está gustando Me está gustando Mucho Esta build Me está gustando Mucho Lo peor es que El mérito ahí Se lo llevó Todo El El Lucien Pero metí un montón De daño Solo spamiendo La E Uy Esto no me gusta Porque estoy mega tocado Al punto de Si poder irme One choteadísimo Ah Gassix cosas Ok ¿Se mueven? Si Murieron todos A ver Debería morir Todo mi equipo O como mucho Salga alguien Ojo Quizá el Yasuo Se la saca No Oh Y bueno Full build En el momento En el que Le de click Derecho Al Al item Ya está Point 500 Si pareces peligroso Más vale que lo seas Tengo que flashear Oh Bueno Lástima He de admitir Que es un movimiento Muy greedy También Le pegaba Y lo mataba Que paja No man Tengo mis mili Algo de vida Pero Soy muy bueno Capisima Ser rápida Ser rápida Ser impecable Me la jugué Me la jugué Estaba Mirar el demonio En los ojos Lo desafié Y gané Entonces la idea Es meter R Y luego la E Para el lado Y W Para arreglar El posicionamiento De mierda Ojalá la R Hubiera sido Como la R antigua En la que puedo Tirar el dash Donde quiera En ese caso Si que hubiera estado Como Giga broken Eh what the fuck La tumba De lucian No Esto es una idea Horrible Sigue siendo Un 4 contra 3 Es que es una idea Tan mala No, no puedo Vamos Mmm ¡Mmmmm! ¡Chao! ¡Uff! Gigabroken, gigabroken Tres Dos No, man Ah, Jax de mierda Apareció por detrás Me esperaba el Jax, pero no me lo esperaba justo por detrás Tenía que tirar la E ahí para meter daño e intentar algo No sé si justo recuperé la R Bueno, da igual, está bien Está a punto de flamear Vale, ¿qué me hago? Baculo del vacío puede que sea buen plan por la E Es daño mágico, ¿no? Sí No, el golpe no me importa Me tiene que importar el tema de la E Así que, sí, tiene que ser esto Fine Y listo Lo haremos Oh Eh, no lo mate Como cuánto le metí con la R Hay que, hay que pegarse No, no lo harán Pero no le hará No le hará Hay que olvidar Más No me haremos Si No, no lo harán No me haremos No me haremos No me haremos Casi No le harán No me gusta esto, no me gusta nada, no, surrender no, no me importa, prefiero perder. Esa erre de ley es real, la whatsapp. Bueno, yo lo estoy intentando, que el equipo no esté dando lo suyo y las cosas suyas. Lo mató por el área de ley de la titánica, acabo de darme cuenta, hijo de perra. Vale, sabes que vamos a ganar, porque estamos haciendo bastante el tonto. Igualmente yo estoy testeando mil cosas, así que yo qué sé. Mal, mete. Es que no estoy ni combando bien, solo hago spam, cue, 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 cue y luego hace el personaje, boom, y ya, no sé, es xd. Tengo que acostumbrarme a meter el tema de la e en medio de la r para poder meter todo el combo de daño, porque es re a dirección contraria para meterle el hit y luego pegarle golpe e y con eso lo mato, no debería, teóricamente no debería de necesitar más daño, en teoría, claro. Espera. ¿Me ha stunnado en sonias? Bueno, no pasa nada allí. Me ha stunnado en sonias la Julia. Igual nada Está bien, me metí mal El equipo no quería ganar Y cuando el equipo no quiere ganar No ganas, no pasa nada, no hay ningún problema Es como Era una partida full full testing En plan, yo ya lo dije No era mi Yo no soy bueno con Akali Ni nada del estilo, simplemente quería probar La cantidad de daños que podía meter Subiéndome la E en vez de subirme la Q No sé Que tocaría de la build, pero es que no sé Jugar a Akali, es la primera vez que la juego Con este plan Pero mete mucho, no sé, pruébenlo No sé como para rankearla, pero Hubo un play en la que metí E, R y guanchotea a alguien Háganle el try, suscríbanse, chao